¿Por qué cuando pensamos en Australia creemos que todos los animales aquí nos pueden matar? ¿Es cierto que los animales más extraños y peligrosos son originariamente de Australia? Y de ser esto cierto, ¿dónde se encuentran? ¿Por qué existen tantos animales extraños aquí en Australia? Hoy hablaremos sobre los animales más peligrosos de Australia, desmentiremos o confirmaremos estos rumores y conoceremos los animales de los que sí o sí tienes que alejarte. ¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube Viajando Boys. Lo primero de todo, ¿cómo estáis? Esperamos que estéis súper súper bien y nosotros estamos deseando que lleguen algunos cambios en nuestra vida aquí en Australia. Así que estad atentos a los próximos vídeos porque quizá haya nueva localización. Nuevas noticias se vienen, por supuesto. Así que deseadnos suerte y os dejamos por aquí nuestro Instagram para que nos sigáis, si os apetece, para ver nuestro día a día y también muchas cosas curiosas que os contamos sobre Australia. Y para no perderos nada de nuestro próximo cambio. Y volviendo al tema principal del vídeo de hoy y poniendo un poco de contexto antes de explicaros a los animales más peligrosos de este país, necesitamos entender las causas que han determinado la originalidad de la fauna australiana y estas concretamente son dos, que son las geológicas y las climatológicas. ¿Es esta en? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Lleva! Suscríbete y suscríbete. Estos son los mejores youtubers. Sí, suscríbete y suscríbete. ¡Buenos contenidos! Ok, adiós. Los animales más peligrosos. Vale, volviendo al tema, animales peligrosos de Australia. Australia es un país que geográficamente está aislado del mundo, ¿no? Esto se debe a que hace 60 millones de años Australia se separó de la Antártida y se convirtió en una isla. Desde entonces ha estado aislada de los demás continentes y ha desarrollado una fauna y flora única y completamente diferente al resto del mundo, ya que las especies han tenido que evolucionar y adaptarse a los duros cambios climatológicos que ha sufrido este continente. En Australia, el 83% de mamíferos, el 89% de reptiles, el 90% de peces e insectos y el 93% de anfibios son endémicos del país. Y esto nos parece súper curioso, ya que anteriormente no conocíamos a ningún otro país que tuviera tantos animales endémicos como Australia. Algunos de los animales que os hemos preparado en la lista son mortales para el ser humano, pero esto no significa que te vayan a atacar todos a la vez en cuanto pongas un pie en el aeropuerto en cualquier ciudad de Australia, ni mucho menos. Es verdad que hay muchísimos animales peligrosos en Australia, pero cruzarte con ellos no es lo normal. En realidad están en todas partes, en todo el territorio del país, ya sea en tierra, en agua e incluso en el aire. Y la localización de estos animales peligrosos dependerá de las diferentes regiones de Australia y también de la época del año en la que sea. Y ahora que ya tenemos un poco de contexto sobre la fauna de este increíble país, podemos pasar a hablar de los animales más peligrosos de Australia. Así que ¿empezamos? ¡Empezamos! ¿Cuáles son los animales más peligrosos de Australia? Uno, la avispa de mar o la medusa box jellyfish. Las medusas son el animal más peligroso y mordífero de Australia. Se les conoce con el nombre de stingers, que en inglés significa aguijón. Concretamente, esta de la foto es la box jellyfish, que es el animal más venenoso del planeta y puede matar a una persona en menos de dos minutos. Es un poco complicada de ver, ya que su cuerpo es transparente. Los tentáculos de esta box jellyfish pueden medir hasta 3 metros de longitud. Y cada uno de ellos cuenta con 5.000 células urticantes. ¡Me hago un repelus! ¡Esta medusa! Al contacto con la piel, el tentáculo de la box jellyfish te genera un dolor muy muy fuerte. Y si el veneno entra al torrente sanguíneo, puede provocar la muerte por paro cardíaco. Y esto es en tan solo unos minutos. ¿Y dónde podemos encontrar estas medusas aquí en Australia? Pues sobre todo estas se concentran en el estado de Queensland, al noreste de Australia. Y durante los meses de verano sobre todo. De hecho nosotros, cuando vivíamos allí, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba? Porque llegamos en la época perfecta de las stingers. Exacto. Era la época, porque la época iba desde noviembre hasta abril. Y nos teníamos que bañar en una red que pusieron en la playa. Y bueno, en muchas playas lo que puedes encontrar es una red... Espera, esperad. Aquí hay un concierto de... Otro tengo aquí. Entonces, cuando es época de medusas, en muchas playas de Queensland, vas a poder encontrar unas redes que las ponen por precaución y seguridad, para que te puedas bañar y no corras el riesgo de que te pique una medusa. Y sobre todo, que te pique la boxy elifis. Entre otras que hay así venenosas, pero esta es la peor. Y otro día, también nos fuimos a hacer snorkel por la isla. Es que somos así de loquitos y era época de medusas. Entonces, como medida de seguridad, pues te dan un stingersuit, que os dejamos aquí la foto de lo guapísimos que íbamos. Que seguro. Entonces, este traje es como una especie de neoprenos y finito, y lo que hace es protegerte todo el cuerpo, manos, pies, todo, excepto la cara. Y así, pues si te pica una medusa, pues no es tan... Estás protegido. Lo que pasa es que no sabemos cuán de eficaz es este traje, porque, sinceramente, eso era muy fino. Yo, la verdad, es que no quiero comprobarlo. No. Pero tuvimos mucha suerte y no nos picó ninguna medusa, a pesar de ver alguna, pero esas no eran venenosas. En casi todas las playas del norte de Australia lo que vas a poder encontrar es una botella de vinagre, que su función es... O deja de caer 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 una botellita de vinagre que sirve para inactivar los aguijones de la medusa en caso de que te pique así que bueno si estás por australia en estación de medusa sobre todo pon especial atención a la señalización y advertencias de estos animales y salimos del mar para adentrarnos en la tierra y justamente este animal puede cazar tanto la tierra con el mar y en el número 2 tenemos nada más y nada menos que el temido cocodrilo de agua salada o solte como se le conoce cariñosamente por los australianos y vamos ahí con unos cuantos récords mundial que se lleva nuestro solti es el depredador más peligroso de australia también es el reptil más grande del planeta ya que puede alcanzar más de 6 metros de longitud y puede pesar hasta una tonelada además tiene la mordida más fuerte del reino animal unos 1770 kilogramos de presión por lo general viven en las costas norte de australia en aguas tropicales como en las zonas de cairns darwin o brumi pero que no te engañe el nombre porque no sólo se encuentran en zonas de agua salada pueden vivir también en agua dulce así que mucho cuidado con los ríos pozas y pantanos evita encontrarte con uno de estos animales y mantente siempre alerta de las advertencias y los avisos en las playas aunque si quieres vivir un poquito al límite una de las mejores zonas para ir a ver a los cocodrilos es el río de intree o el parque nacional de cacatú al parque nacional este de cacatú es donde se va a mudar mi amigo benjamín 20 un saludito para ti mucho cuidado con los cocodrilos por favor y escucha sobre todo a la gente local que no queremos ninguna desgracia en el puesto número 3 tenemos a las serpientes más peligrosas de australia y además tenemos mucho miedo de encontrarnos con una de ellas uno de mis mayores miedos se confirma si me me dan mucho repelús las serpientes bueno son las únicas existen muchas serpientes venenosas alrededor de cien pero no vamos a nombrarlas todas ahora aunque quédate con estos tres nombres trae paz grábales las caras las caras los los codos taipan para comer estos tres nombres son taipan brown snake and death ada son las especies de serpientes más venenosas y letales de australia la taipan es la serpiente más venenosas de todo el mundo y una sola mordedura podría matar de 25 a 30 personas como la mayoría de serpientes esta tiende a evitar el contacto con los seres humanos así que cuando nota la presencia de alguno huye rápidamente luego tenemos a la serpiente marrón o brown snake espera espera que están estos hostia no, son posatas de amor sin mal no, no cacatúa chao hermana cacatú ay madre me voy a cagar se localiza sobre todo en la región este de australia y al contrario de muchas serpientes esta es muy agresiva y tiende a atacar en lugar de huir gracias a dios también existe antídoto para esta serpiente y por último tenemos a la víbora de la muerte o la death ada que su nombre ya por sí mismo da mucho mal rollito esta se encuentra mayoritariamente por la costa este de australia y también por la zona sur pero si haces algunos trekking por el norte de australia quizá también te las puedas encontrar en definitiva que están por todo el territorio de australia normalmente estas son de color negro pero también puede ser de color marrón así que se camuflan muy bien con el terreno y esto hace que sean más difíciles de ver así que mucho cuidado cuando vayáis a hacer trekking por ahí ir pisando fuerte como para ahuyentar un poco a las serpientes y que ellas tengan miedo de ti y que se percaten de que hay alguien ahí tienes que ir dando pasos como muy fuertes y si tienes un palo de estos de caminar pues lo ideal es que lo utilices para así ellas notar la vibración y huir menos la segunda que te ataca antes de seguir con el vídeo te recordamos que le des un buen like y te suscribas si te está gustando el contenido vale nos ponemos serios otra vez y vamos con el número 4 que serían las arañas las arañas entran entre los animales más peligrosos de australia evidentemente y sobre todo dos de ellas que son la araña de sydney y la araña de espalda roja hay muchas especies de arácnidos aquí en australia nosotros estamos deseando no encontrarnos con ninguna y menos en nuestra casa aunque cuando vivíamos en la isla sólo nos encontramos dos arañas gigantescas en el jardín pero las dejamos ahí tranquilamente exacto no dentro de casa ya que teníamos por ahí a pequeños guardianes que eran los geckos estaban en el igual y pues nos mantenía la casa relativamente limpia de insectos vivíamos en la jungla no somos expertos en arañas pero según tenemos entendido araña grande no venenosa y araña pequeñita aléjate de ella porque puede matarte como de venenosas son estas arañas bueno pues la araña de sydney es una de las arañas más venenosas del mundo suelen medir de 1 a 7 centímetros y sus colmillos pueden medir hasta un centímetro de longitud lo que la hace muy peligrosa es que tiene un veneno muy potente y es agresiva y ataca saltando por otro lado la araña de espalda roja o la red back spider es una pequeña diminuta araña que tan sólo mide un centímetro aproximadamente es de la familia de las viudas como por ejemplo la viuda negra americana y es altamente venenosa se calcula que en australia hay entre 2.000 y 10.000 picaduras al año o sea que imaginaos alguien le cae el regalito esta araña se puede encontrar por todo el continente australiano pero sobre todo prefiere los lugares secos frescos oscuros como por ejemplo debajo de las rocas por los techos por las esquinas de las mesas las sillas revisa bien antes de sentarte en algún lugar pero tenemos que decir que existe un antídoto para la picadura de esta araña 5 los tiburones más peligrosos de australia australia es conocida por la gran cantidad de tiburones que habitan sus aguas así que es normal que si piensas en tiburones en australia te venga a la cabeza el gran tiburón blanco pero además del rey del mar también tienes que tener cuidado con uno de sus primos hermanos que es muy peligroso y agresivo en las costas australianas y este es el tiburón toro el tiburón toro se encuentra en las aguas poco profundas y en las costas este norte y oeste de australia puede encontrarse tanto en el mar como en los ríos y tiene un comportamiento muy agresivo suele atacar más al atardecer así que evita completamente bañarte a esas horas debes estar atento a posibles avistamientos y en el caso de encontrarte con uno aléjate rápidamente en cambio el gran tiburón blanco abunda en las costas sur de australia y vive las aguas más profundas y es por esto que atacamos a los surfistas ya que los confunde con posibles animales marinos pero tenemos que decirte que no debes alarmarte por tiburones en australia ya que apenas hay muertes por ataque de tiburón y ahora vamos con el pájaro más agresivo de australia sí sí lo habéis oído bien un pájaro que te puede matar nosotros desde españa no teníamos ni idea de la existencia de este animal y de hecho nos hace gracia pero no queremos encontrarnos con el face to face no porque corremos peligro si es muy bonito de ver a lo lejos pero en la distancia y en el número 6 estamos hablando del curioso animal casuari o casuario en español se le considera el pariente más cercano a los dinosaurios que sigue vivo a día de hoy y éste lo puedes encontrar en los bosques tropicales del norte de australia que fuerte esto a mí me parece como muy loco y te preguntarás por qué es tan peligroso este animal pues resulta que este es un animal muy territorial y cuando te ve no huye así que si le molestas o se siente amenazado él al no tener miedo te va a atacar su arma más peligrosa es una uña de 12 centímetros a lo veloci raptor con lo que puede abrirte de arriba abajo en canal este ataca saltando y dando golpes con sus enormes patas así que bueno que deberías hacer en caso de que te intenta atacar un casuari no deberías correr ni darte la vuelta y si llevas una mochila deberías ponerte la delante en forma de escudo y por supuesto intenta esconderte detrás de un árbol o una piedra para intentar protegerte de sus patas en el número 7 tenemos al dingo o perro salvaje el dingo es el famoso perro salvaje australiano y aunque es cierto que no está entre los animales más peligrosos de australia sí que es cierto que debes tener una serie de precauciones a la hora de salir a caminar o acampar en la zona donde ellos habitan sobre todo si vas con niños ya que ellos son su presa favorita destacar que los dingos no son originariamente de australia y no viven únicamente en este país y en australia ellos viven en las zonas norte y centro y también en una isla que se llama fraser que se ubica en el estado australia así que mucho cuidado si vas por estas zonas y no te dejes engañar por su apariencia de perro adorable 8 más animales peligrosos cuyo hábitat es el agua y ya para terminar de animarte a viajar australia representamos tres animales marinos que mejor mirar pero no tocar el primero de ellos es el pulpo de anillos azules esta preciosidad y chulada de animal es altamente venenoso y con una sola picadura podría matar hasta 26 personas se encuentra en toda la costa australiana cuando se siente atacado aparecen estos famosos anillos azules que le dan nombre a este pulpo no existe antídoto pero eso sí solo se conocen tres muertes por este animal el caracol cono si ha salido bien el caracol es uno de los animales más peligrosos aquí en australia si eres de esas personas aficionadas a recoger las conchas cuando estás por la playa mucho cuidado ya que su veneno puede matar hasta 60 personas este animal se encuentra en todas las costas australianas y suele vivir en aguas poco profundas y entre las rocas tampoco hay antídoto para la mordedura del caracol cono pero sí que se pueden tratar sus síntomas hasta que el veneno haya desaparecido por completo del cuerpo humano y por último tenemos el pez roca el pez roca es uno de los peces más venenosos del mundo y éste se encuentra en la costa norte de australia y en otras partes del mundo como su nombre indica este pez se camufla pretendiendo ser una piedra y es ahí cuando los humanos podemos pisarlo bueno como veis ha habido un cambio en el background porque efectivamente se nos acabó la batería en el momento más oportuno y bueno ya nos teníamos que ir a trabajar tal y tal así que ahora lo terminamos en casa y hasta aquí esta lista de los animales más peligrosos de australia que te ha parecido todo esto interesante cuanto menos no suscríbete para ayudarnos a hacer crecer este canal que con tanto cariño estamos formando y dale un buen like y comparte el vídeo nuestra intención con este vídeo no es quitarle las ganas de venir a visitar este hermoso país a nadie ni mucho menos sino más bien al contrario que disfrutes al máximo de su naturaleza especial y única pero siendo consciente y consciente de que pues de los peligros que puede haber ahí fuera nosotros ya llevamos aquí casi ocho meses y como veis estamos perfectos y enteros recuerda que estos animales son salvajes y obviamente viven en la naturaleza no van a vivir en las grandes ciudades por lo que si en algún momento llegas a encontrarte con uno de ellos lo mejor es dar media vuelta y alejarte de su camino así que bueno sin importar si son animales salvajes de australia o criaturas más dóciles tenemos que tener en cuenta que estos animales cumplen un rol súper importante en este ecosistema así que siempre hay que tratarlos con muchísimo respeto con esto nos referimos a que todas las formas de vida deben ser respetadas protegidas y preservadas y hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por vernos por llegar hasta el final del vídeo y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo y quién sabe quizá en un nuevo destino a que si nadie nos vemos en el próximo vídeo chao hasta la próxima chicos últimos vídeos que grabamos en joven se lo digo de él sonido para escuérdame wedy ver es no lo puedo evitar me espera de algo duro estara la el 87 en australia el 83 en australia aquí es donde llegaban los primeros colonizadores aquí veis esta estatua aquí es donde llegaban esta es la zona del puerto y aquí es donde llegaron los primeros exploradores barra colonizadores a las tierras de tasmania como se llamaba en aquel momento no me voy a recordar un endémico que no es que está muy bueno vale zonas de cairns darwin o mubry cuando se siente atacado aparecen estos famosos anillos dulces dulces grabales las caras las caras las caras